Reggaetón de Ramón con amor, escucha reggaetón que te canta aquí Ramón Escucha mi consejo, yo no soy ningún pendejo, escucha mi canto que contigo yo comparto Escucha mi canción, que te llena de emoción Ramón, Ramón Reggaetón de Ramón con amor, escucha reggaetón que te canta aquí Ramón Reggaetón de Ramón con amor, escucha reggaetón que te canta aquí Ramón Yo no soy ratero, ni tampoco soy rapero, me gusta cantar Me gusta emocionar a la gente decente que escucha mi canción. Ramón. Ramón. Aquí estamos con Ramón. ¿Qué dice Ramoncito? ¿Todo bien? Un saludo para toda mi linda gente, esas galladas que me conocen y los que no me conocen. Un saludo especial. Yo estoy aquí en la playa, aquí estamos en Canoa. En la playa se toca todos los días. Todos los días que vengan los turistas y se les da la bienvenida. Con música. Con música los recibimos. Que vengan a comer el buen marisco. ¿Y la gente sí la apoya? Claro que sí. ¿Y tú de dónde es Ramóncito? Yo nací en Bahía de Caraques, pero estoy criado aquí. Y también le he compuesto una música a mi linda Bahía. También se la voy a dar un pedacito. Por Pedernales llegué un día de las semanas a visitar a mi familia. Después me voy a Bahía. Luego estoy donde mi tía. Cantando mi melodía. ¿Estoy cansado o soltero? Soy comprometido. ¿Cómo se llama la dura? Rosalía. Rosalía, mandale un besito para Rosalía. La quiero amor. Un poquito para Rosalía. 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 Escúchame en los días que te canto Rosalía. Escúchame en los días que contigo yo comparto. Escúchame en los días que contigo yo comparto. ¿Qué te brinda aquí Ramón? Ramón. Con amor. Ramón. Sí señor. Ramón. Escucha mi canto. Aquí ha sido Ramón. Ramoncito aquí el cantor de Canoa. También mi canción. Un saludo para Puerto Viejo. Un gran saludo para toda mi linda gente de Puerto Viejo. Quien hacen el programa. En el segmento pasa algo. En el segmento pasa algo. Sí señor. No es segmento, no es segmento. Segmento pasa algo. ¡Gracias!